Estoy desubicado en el tiempo, en el espacio, en la eternidad, en la nada. Estoy desubicado en el tiempo, en el espacio, en la eternidad, en la nada. El tiempo es insolente que te acude, en el espacio, en el espacio, en la eternidad, en la nada. Con sus milagros, sus mares, sus montañas, estoy desubicado en el espacio. Estoy desubicado en el espacio. Estoy desubicado en el tiempo, en el espacio, en la eternidad, en la nada. Estoy desubicado en el tiempo, en el espacio, en la eternidad, en la nada. En la nada, por fin, antigua escoria, más misteriosa, cuanto más buscada. Estoy desubicado en el espacio, en la eternidad, en la nada. Estoy desubicado en el espacio. Estoy desubicado en el espacio. Estoy desubicado en el espacio. Te desubicado. Te desubicado en el espacio. Estoy desubicado en el espacio. Si te desubicado en el espacio. Lo que hay en la tierra. Si te desubicado en la AAA,, me beat bene roughly. Lo que hay, lo que Dios, en la natación, ya no será superior. ığ places de la tierra.